El día de ayer, como ya se lo habíamos anunciado, se realizó la edición setenta y nueve del jueves de Ascensión, allá en Tequesquitengo, regresó al lago toda esta fiesta, toda esta procesión en lanchas con el Santísimo, temprano, ya sabe, las mañanitas, más tarde, la tradicional procesión con lanchas adornadas con el Santísimo en una de ellas, esta tradición tiene ya setenta y nueve años, todo el recorrido se inició en el restaurante Don Cata, que este que es tradicional, ahí todo el mundo llega ahí a Don Cata, ahí siempre se ha hecho, bueno, pues participaron más de cuarenta y nueve lanchas adornadas, estuvo por supuesto el párroco, las autoridades municipales, municipales, todo el mundo ahí celebrando después de dos años de pandemia, esta fiesta muy colorida, muy vistosa, ahí en Tequesquitengo, hubo show de esquí y también hubo comida el día de ayer, baile por la noche y el día de hoy continúan las actividades, ¿tienes el programa? Vamos a ver si está ahí el programa, para decirle que va a ver el día de hoy, 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 hoy viernes, parece que habrá carnaval allá en Tequesquitengo, aquí ya tengo el programa para compartirle a usted, las actividades van a continuar hasta el próximo martes, martes, aquí lo tenemos ya, dice, cabalgata, hoy cabalgata al mediodía, en honor al, bueno, en honor al señor de la ascensión, punto de salida, las letras Teques, hasta llegar a Playa Virgen, y a las cinco de la tarde, recorrido de comparsas de Chinelos, de Tlaltizapán, Tepoztlán y Jojutla, hoy, tananarán, ey, ey, tananarán, punto de salida, el restaurante Fix, de ahí van a llegar al Zócalo, y donde se hará, pues, la locura, la fiesta del pueblo de Tequesquitengo, recordemos que Teques está dividido en dos, una parte le toca a Jojutla, y otra le toca a Puente de Ixtla, en esta ocasión la fiesta es la que se realiza del lado de Jojutla, del pueblo mismo, pues, de Tequesquitengo, ahí está el programa, mire, de aquí hasta el martes, ahí podrá usted ubicarlo, lo vamos a dejar en nuestra, en nuestro portal, para que usted lo revise con calma, vaya a alguna de las actividades, habrá actividad cultural también, hay algunos números ya programados, para que la gente pueda disfrutar, pues, diferentes actividades, con motivo del regreso, del resurgimiento, de esta fiesta, allá en Tequesquitengo, mire, mañana sábado, mañana sábado, tendremos, batalla de freestyle, Olimpo Battles, en el Zócalo, la compañía de danza folclórica, Guadalupe Omezóchitl, también estará ahí en el Zócalo, y habrá corrida de toros, Tequesquitengo, está de fiesta, si puede, vaya.